¡Hola, pirri! ¿Qué más? ¿Cómo me le ha ido? ¿Qué más? ¿Bien? Bien, bien. Por aquí, un poco triste le cuento. ¿Qué le pasó? No, ¿por qué triste? Le cuento, vea, le cuento que me separé. Uy, ¿se separó? Sí, le cuento que me separé. Uy, él ahí eso, sí, lo felicitándolo, felicitándolo, joven comercindo. ¿Por qué me felicita? Claro, vea, si esa mujer suya andaba con el que le ayudaba a echar tierra al maíz arriba de don, de la hija de doña Zoyla. ¡Calle! Sí, él, y estaba también con uno que la arrea vacas acá abajo a don Estorgio. ¡Calle! Sí, y vea, y eso no, no, yo por respetarlo a usted. Ajá, ¡calle! Si no, con yo también quería, ella también. ¡Calle! Sí. Le digo que calle, si me separé fue de mi socio. ¡Calle!